Desarrollando el autocontrol día 7 Fíjate metas realistas Parte de fracasar en el desarrollo del autocontrol consiste en frustrarte contigo mismo por no cambiar de la noche a la mañana o por no poder abandonar un comportamiento de la noche a la mañana Prepárate para el éxito al fijarte metas realistas y al reducir paulatinamente el comportamiento indeseable en lugar de suspenderlo de un momento a otro Por ejemplo, si quieres desarrollar autocontrol sobre el hecho de comer de manera compulsiva no trates de modificar tu dieta únicamente a verduras y frutas de un momento a otro porque es algo demasiado radical, sin mencionar que es insostenible